Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos con información en vivo desde diferentes puntos de nuestra capital. Propiamente en Zapote se encuentra nuestro compañero Dudley Lynch, cubriendo la marcha de estudiantes universitarios. Jessen Alvarado está en casa presidencial. En seguridad pública tenemos a Janet Valverde, también con información sobre los movimientos de esta semana. Y vamos a estar también con información del huracán Florence, que está previsto que esta tarde y noche toque suelo en Carolina del Norte, Estados Unidos. Así es, desde allá vamos a tener información con nuestros colegas de la Alianza Informativa, pero vamos a comenzar con Dudley Lynch, que siguió la marcha de los estudiantes universitarios, quienes protestan por la incursión policial ayer en la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, Dudley. Buenas tardes, doña Natalia, don Marcelo, amigos que sintonizan. A eso, a las 9.35 de esta mañana arrancó la marcha de parte de universitarios, propiamente del Tecnológico de Cartago, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional y también de la Universidad Nacional Estatal a distancia. Aquí nos encontramos en la parte posterior del puente de Zapote, donde podríamos considerar que es el final de la marcha. Inclusive podríamos observar algunas personas que ya se dirigen a sus centros de estudio o inclusive a su lugar de vivienda. Ellos comenzaron en el petril de la Universidad de Costa Rica, avanzaron hacia la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, posteriormente se enrumbaron hasta llegar a este punto al puente y, por último, a Casa Presidencial. Fueron miles los estudiantes que vinieron de diferentes sectores del país para protestar por la incursión de la fuerza pública a la Universidad de Costa Rica el día de ayer en horas de la noche. En un principio ellos consideran que fue desproporcionada la fuerza utilizada por parte de fuerza pública a accionar que tuvieron en horas de la noche. Nosotros pudimos conversar también con dos rectores de las universidades que están representadas por sus estudiantes en esta marcha que estará durante aproximadamente una hora más acá en el sector de Zapote. Primeramente conversamos nosotros con el rector de la Universidad Nacional, don Alberto Salón, y él nos explica las razones y los motivos por los cuales hoy hicieron la marcha. Y, por supuesto, más adelante traeremos esta información. Don Luis Guillermo Carpio también conversó con Telenoticias. Él es el rector de la Universidad Estatal a Distancia y nos explica las razones y los motivos por los que hicieron esta marcha. Estamos profundamente preocupados por los actos que sucedieron ayer en la noche en la Universidad de Costa Rica, especialmente con los estudiantes de las cinco universidades públicas. Y lo que pretende CONARE hoy es tomar una sola posición y principalmente manifestarnos sobre la escalada de violencia y de ataques contra las universidades públicas que se vienen dando desde hace bastantes días. Y lo que queremos también es solicitarle respetuosamente al señor presidente de la República que intervenga para efectos de poder tener ya un respaldo y que estemos seguros de que esto no es un tema que viene solamente de algunos sectores de la sociedad, sino que el gobierno de la República también comprenda y respete lo que significa para nosotros la autonomía universitaria. Nosotros hicimos el recorrido con esos universitarios que salieron desde la sede de la UCR en San Pedro y hasta llegar acá a Casa Presidencial en Zapote. Por supuesto que podemos confirmar que efectivamente fueron miles de los estudiantes que recorrieron esta vía en medida de protesta contra la fuerza pública y la accionar de algunos oficiales el día de ayer en horas de la noche. En Casa Presidencial se encuentra Yesenia Alvarado y tiene más detalles sobre esta manifestación y otras situaciones que se dan a lo largo del día respecto a la huelga nacional que se efectúa en contra del plan fiscal. Yesenia, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. A usted y a los televidentes. Bueno, estamos efectivamente aquí en otro sector de Zapote, en el costado de la Casa Presidencial, donde se concentran los manifestantes. Aquí recordemos que están también estudiantes que están apoyando este movimiento en vista de lo que ocurrió ayer en la Universidad de Costa Rica, pero también se han unido a ellos los huelguistas que han estado apoyando este movimiento contra el plan fiscal desde el día lunes. Importante también mencionar que en este momento cuatro rectores de las universidades públicas están reunidos con el presidente Carlos Alvarado, aquí dentro de la Casa Presidencial. Ellos están conversando sobre esa situación que se presentó ayer en la Universidad de Costa Rica, donde los policías que estaban persiguiendo a estudiantes y personas que estaban alterando el orden público en el sector de San Pedro, ingresaron a la Universidad de Costa Rica para detenerlos. Vamos a ver también ahorita unas declaraciones del señor Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, porque como decía anteriormente, a los estudiantes se unieron también los educadores y otros manifestantes que han estado protestando contra el plan fiscal durante esta semana. ¿Por qué están hoy aquí en Casa Presidencial? Veamos. Hoy en Casa Presidencial estamos dándole apoyo a los compañeros universitarios, los cuales ayer en la noche se lo pidieron a la unidad sindical. Fuimos, nos presentamos y ellos no soportan que los hayan maltratado de la manera en que los maltrataron. Los antimotines los golpearon, hay compañeros en la cárcel, hay un estudiante del que le quieren dar seis meses de prisión preventiva. No puede ser posible que este gobierno sea tan represivo y la unidad sindical está dándoles el apoyo porque ellos le dan el apoyo en contra del combo fiscal. ¿Qué ha pasado con el tema de la huelga, don Gilberto? ¿Posibilidades de sentarse a negociar? Desgraciadamente, don Carlos Alvarado no ha bajado el dedo. Estamos diciéndole que por favor nos sentemos de verdad a dialogar, pero él dice que no, que absolutamente en este momento no lo va a hacer. ¿Ustedes lo han llamado entre lunes y hoy? Ya hemos hecho gestiones a través de otras organizaciones, a través hasta de organizaciones sociales, organizaciones religiosas, y don Carlos Alvarado no ha querido en ningún momento sentarse a dialogar. Bueno, y es que este movimiento está cumpliendo justamente cuatro días el día de hoy sin que por el momento haya humo blanco o la noticia de que ya las partes se vayan a sentar a negociar. Pero vamos a ver justamente parte de lo que ocurrió ayer en la Universidad de Costa Rica luego de ese bloqueo que se dio en el sector de San Pedro y también el testimonio de un periodista que cuenta lo que ocurrió. Este fue uno de los videos que captó la noche de este miércoles el periodista del Semanario Universidad, Javier Córdoba. Se aprecia que supuestos estudiantes universitarios mantienen cerrada la vía principal que comunica San Pedro de Montes de Oca con Curridabat en una hora de alto tránsito. Sobre la vía se logran observar fluorescentes y barreras policiales. Poco a poco empiezan a llegar los policías de la Fuerza Pública. Yo estaba cubriendo ayer el bloqueo que protagonizaron estudiantes en la calle principal de San Pedro. En el momento en que la policía empieza a llegar en gran cantidad, los estudiantes pues se ve que se atemorizaron y empezaron a retirarse del lugar. Los estudiantes se retiraron de forma pacífica. De hecho, bueno, yo tengo los videos en donde registramos, ellos simplemente empiezan a retroceder, la policía empieza a perseguirlos. El periodista asegura que los supuestos estudiantes universitarios empezaron a correr hacia el campus, seguidos por oficiales de la Fuerza Pública. Y otro grupo de oficiales los sorprendió por detrás y los rodearon. Y ahí es donde empiezan a capturarlos y a golpearlos fuertemente. Entonces yo lo que estuve haciendo pues se fue grabar con mi teléfono celular las acciones de agresión. En el momento que estoy grabando una de las acciones más fuertes de violencia en ese momento, uno de los policías se vuelve y se me abalanza, ¿verdad? Con su bastón me ahorca. Entonces es donde yo tengo que empezar a gritar que soy periodista para que me suelten. Porque otro oficial venía de frente con la macana abierta para pregarme, ¿verdad? Si yo no grito que soy policía me hubieran golpeado directamente. Y después empiezan a decirme que me retire, ¿verdad? Entonces creo que ahí también hay una violación al derecho de que tenemos todos a la información. Yo simplemente estoy en vía pública, no estoy obstaculizando el operativo de la policía. Estoy registrando los hechos, pero parece que ayer le molestaba que hubiéramos varias personas registrando la manera en que estaban golpeando a los estudiantes. Al llegar al campus de la Universidad de Costa Rica, algunos de los estudiantes lanzaron piedras a la policía. Los estudiantes encontraron piedras para lanzar hasta que llegaron a la altura de la línea del tren, que fue donde encontraron objetos para lanzar a la policía, que hubo ese intercambio. Y después sucedió el ingreso al campus universitario que quebraron una vidriera en la Escuela de Arquitectura. Y hubo un enfrentamiento donde el propio periodista fue agredido por al menos dos policías. Uno de ellos lo tomó por el cuello, como se escucha en el video. Soy periodista, soy periodista, soy periodista, soy periodista, ¿qué le pasa? Camine, hermano, camine. Soy periodista, ¿qué le pasa? No, señores, está bien, pues, en vía pública. Soy periodista. Sí, sí, bueno, yo andaba el gafete guindado, no sé si no lo vieron o qué, pero tuve que repetirle varias veces eso. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera es el hecho que uno sea periodista. Cualquier ciudadano tiene el derecho de registrar en vía pública algo que está sucediendo siempre y cuando no interfiera a la acción policial. Entonces, simplemente no había por qué la policía reaccionara de esa manera. Entiendo que a un colega también le golpearon y le quitaron el celular. A uno de los muchachos, mientras yo grababa, le escuché el celular donde cayó en el suelo porque se lo hicieron arrebatado. Entonces, parece que simplemente la policía ayer no quería que se registrara la manera en que estaban golpeando a los estudiantes. Córdoba, quien trabaja en el Semanario Universidad y tiene 15 años de experiencia, considera que el actuar policial fue desproporcionado, pues los estudiantes se retiraron del bloqueo cuando empezaron a llegar los policías. En otras ocasiones uno podría reconocer que los estudiantes han provocado o han empezado a lanzarle objetos a la policía, pero anoche no, o sea, anoche los estudiantes se retiraron de manera pacífica, obviamente estaban molestos, les gritaban cosas a la policía, pero nunca hubo lanzamiento de objetos. Entonces es totalmente atípico el comportamiento de la policía, me parece. A mí en 15 años de cubrir una protesta nunca se me había vuelto un policía a lanzárselo encima y otro a pegarme, la verdad. Incluso yo he cubierto manifestaciones hasta en Brasil, en México, en Venezuela como corresponsal de agencias, y nunca a una autoridad se le tira encima a un periodista que claramente se ve que está grabando y que no tiene ninguna actitud amenazante de la autoridad. La situación provocó la detención de varios de los supuestos estudiantes, fuera y dentro del campus universitario, situación que generó polémica debido a que las autoridades consideran que se violó la autonomía de ese centro de estudios. La concentración empieza a disiparse aquí en los alrededores de la Casa Presidencial, algunos manifestantes señalan que se van a movilizar hacia la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aquí pendientes porque en pocos minutos se espera que los rectores de las universidades den una conferencia de prensa con respecto a este hecho que ocurrió el día de ayer y también a la espera de la reacción de Casa Presidencial con respecto a este tema. Compañeros, a la información desde Zapote, vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, Yesenia.